La lluvia que se registró durante la noche de este martes provocó encharcamientos e inundaciones en importantes avenidas, como el caso de López Mateos y Aledañas. En nuestro recorrido nocturno pudimos avistar afectaciones en varios cruces de la avenida Adolfo López Mateos, a la altura de Plaza del Sol, a su cruce con la avenida Andrómeda, Las Águilas, Copérnico, Patria y Periférico Sur. A nuestras redes sociales llegaron denuncias de un alto nivel de agua sobre avenida Niños Héroes y la calzada Independencia. Sin embargo, todo quedó en un susto para los peatones y usuarios de mi macro calzada. Al recorrer la zona sur de la metrópoli desde la avenida López Mateos cruzando hasta la carretera Chapala por Periférico, percibimos caer una gran cantidad de lluvia a consecuencia de la tromba. Sin embargo, hasta el corte de la redacción de esta nota a las 6 de la mañana de hoy, ningún área de prensa de los cuerpos bomberiles de la zona metropolitana de Guadalajara presentó algún reporte de afectaciones. Reportó para Guardia Nocturna, Carlos Soto.